Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la Muestra de Danza 2021. Esta vez desde sus casas de la Academia de Música, Pedro Aguirre Cerda a cargo de su profesora Caterin Aracena Devia. Vamos a comenzar con una pequeña introducción porque la danza o el baile es una de las formas de arte milenaria que utiliza el movimiento y principalmente es con música como una forma de expresar sentimientos, de interactuar socialmente, tiene fines de entretenimiento, fines religiosos y artísticos. En este sentido, la danza también es una forma de comunicación no verbal y nos podemos comunicar entre los seres humanos desde hace millones de años con movimientos y gestos. Es una fuente de expresión y de transmisión de sentimientos, sensaciones y emociones. La práctica temprana de esta disciplina permite a los jóvenes y niños coordinar la motricidad fina, la emotividad con intencionalidad. Es por eso que estas jóvenes se han preparado para demostrarnos una vez más qué es lo que pueden hacer con sus movimientos corporales. Las alas de Isis es un elemento que se ha incorporado recientemente a las tradicionales danzas del vientre y se inspiran en el culto a la etapa faraónica egipcia a la diosa de Isis, diosa que era representada con los brazos abiertos y portando alas de Miano una especie de águila de poca envergadura para bendecir de esta forma a sus más fieles. Quiero dejar con ustedes a las alumnas Montserrat Brad, Alexandra Solá y Juliana Blamey e Isidora Pizarro que presentan con la música Faraonic Odyssey del artista Paul Dilletier. ¡Suscríbete al canal! 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 Alexandra, le voy a decir que se acerque un poquito para que conversemos cuánto tiempo llevas en la academia, qué te parece volver a estar en el teatro, aunque sea a través de las pantallas para que la gente te pueda ver, pero estar en el teatro es otra cosa. Ustedes el año pasado ya presentaron en la academia, pero vuelven a las pistas. Yo estoy en la academia de hace cuatro años y para mí es súper emocionante volver a bailar en el escenario porque no es lo mismo bailar online con nuestras compañeras que venir al teatro. Pese a que no es con gente igual, tenemos la oportunidad de tener un escenario grande, con cámaras, con harta producción, así que todas estamos muy felices. Muchas gracias Alexandra. ¿Cómo fue volver a retomar los ensayos de manera presencial? También porque en un principio fue solamente por cámara, las conexiones sabemos que a veces no acompañan y hacerlo presencial con la profesora ahí, mostrando cómo es la posición de las manos, de cada paso y la postura del cuerpo. Bueno, online era súper complejo, pero al volver sí, no nos costó nada porque con la ayuda de nuestra profesora teníamos todos los implementos en la academia para poder retomarlo, así que no nos costó, fue súper sencillo. Muchas gracias Alexandra por esta entrevista cortita, pero totalmente gratificante después de esta presentación. A continuación las artistas y alumnas Isidora Pizarro, Juliana Plemey, Montserrat Brad y Consuelo Pizarro se presentan con la música de Emad Sayan de Almas Banner. Esto es de Jaila, Beirut. ¡Suscríbete al canal! 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 con colores maravillosos, maquillarse y no solo dentro de la academia porque hay que recordar, el año pasado sí tuvimos muestra de danza pero desde nuestros espacios, ahora nos encontramos en el Teatro Municipal y quiero preguntarle a Consuelo, ¿cuánto tiempo llevas en la academia y cómo te tomas esta vuelta a los escenarios? Llevo como 3-4 años en la academia, fue bastante emocionante como lo dijo mi compañera, porque igual extrañábamos mucho cuando bailábamos juntas y extrañábamos también las estres presenciales pero no, fue súper genial, incluso igual fue difícil cuando estuvo el tema de la pandemia, por el simple hecho de que no podíamos ensayar muy bien y no, con la ayuda de la profe, todo genial Respecto a eso, ¿cómo se siente la diferencia de estar con la profesora al lado que te vaya revisando la postura, las manos, las mismas sonrisas yo las veía mientras ensayaban hace un ratito que ellas mismas le dicen sonrían y toda la postura frente al público eso no lo pueden ver tras las pantallas ¿Cómo se siente este cambio? ¿Cómo lo notas tú? Muy diferente, porque en virtual la profe igual costaba mucho ver además mis compañeras, los errores que se llevaban a cabo a cada una de mis compañeras y no, es todo muy diferente, incluso presencial se ve más, es más fácil porque cada uno en el espejo ve cada uno los errores, el tema de las manos y todo entonces es muy difícil igual y muy diferente Muchas gracias Consuelo, bueno, todas felices entonces y espero que usted en su casa también esté feliz disfrutando esta muestra de danza 2021 El drum solo también es conocido como un solo de percusión o un solo de darbuca es una danza donde las bailarinas tienen interacción física y emocional con el público y el músico el principal instrumento que se utiliza es el darbuca o derbaque un instrumento que se hace parte de la percusión árabe y en esta ocasión las alumnas Isidora Pizarro, Consuelo Astudillo, Montserrat Brad Juliana Blamey y Alexandra Solá se presentan con el siguiente tema ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, ah, ah Amén. 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 para disfrutar del gran debut del quinteto de bronces El Quibras. El Quibras 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 El Quibras